Ayer fue un gran partido, creo que supimos demostrar que necesitamos para pelear este paseo Desde abajo arrancamos la pretemporada, ceraburó todo lo que íbamos a hacer Y creo que hoy podemos poner todo el ceraburo dentro de la cancha Obviamente hay un montón de cosas para corregir, pero creo que se pudieron ver muchas cosas buenas Que venimos ganando hace bastante, así que nada, muy contento Sí, yo creo que por ahí necesitamos afianzarnos en otro plan de juego Creo que la semana pasada contra Peñarolo perdió por errores nuestros Hoy lo supimos corregir a esos errores y creo que se ha jugado para finir un gran partido adelante Y sí, está ahora a descansar dos días y a preparar el partido de Pampa el jueves que vieron que va a ser lo mismo Eso, eso, hoy en día creo que no aprendamos en eso Sí creo que estamos enfocados en hacer un buen papel con un equipo sólido que sobra Y demostrar un gran nivel de juego que es lo que venimos haciendo hace cuando partimos